Buenas noches, Peña. Una jornadita más en rockanimal.es con Jorge Ilegales. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vas? Andad de día, que la noche es mía. Yo solo soy un espectro, ya no puedo sangrar y ándese con cuidado, señora. Un hombre de palabra. Coincidimos en Juneda y nos dijo que cuando vinieran a Valencia iban a atendernos la entrevista. ¿Aquí estáis presentando discos? Estamos presentando un disco que se llama Rebelión. Se llama Rebelión no por mantener una actitud y cosas de fachada. Se llama Rebelión porque Ilegales, que es un grupo formado en 1982, bueno formado no, que edita su primer disco en 1982, ha conocido un tiempo en que se había abolido la censura, que los derechos de los trabajadores se habían ampliado, las condiciones laborales eran mucho mejores, estaban creciendo, la sanidad pública era realmente fuerte y ha acabado convirtiéndose en sanidad universal, la educación pública mejoró en calidad y en amplitud muchísimo y ahora vivimos un momento en que hay que rebelarse porque hay una clara recesión. Padecemos la ley Mordaza, que parece una ley repugnante. La educación intenta hacerse privada por muchos métodos. Se subvenciona la educación privada para beneficio de unos pocos. La sanidad pública está siendo sustituida por una sanidad de pago gestionada por los bancos y las condiciones laborales son abusivas para el trabajador. El trabajador es abusado constantemente. Así que con este tipo de cosas creemos que la rebelión no solo es necesaria, sino imprescindible. No queremos morir por la patria y el rey, ni por dioses o diosas de alquiler. La inocencia de ayer ya no puede volver, no hay doctrina que oculte al mercader. Ilegales nos hemos metido en política desde el primer día. Ilegales es un grupo muy político. Ilegales somos aquellos que decíamos levántate y lucha, esta es tu pelea. Ilegales somos aquellos que decían Europa muerta. En fin, señoras y señores, soy un liberal. ¿Y qué? ¿Hay doctrina que oculte al mercader? Ser manso es peligroso, si no luchas te matas. Para el gol, para el gol. ¿Sólo el pueblo libera al pueblo? Pues no se sabe muy bien. A veces el pueblo, cuando hay elecciones, vota contra sus propios intereses y en este país ha ocurrido con demasiada frecuencia. En fin, no sé si en estos momentos existen unas élites capaces de asumir esa labor. La psicología de masas no es mi fuerte. La gente no tiene un criterio, un pensamiento crítico para ejercer su voto, sino que tienen unos valores predefinidos. Existen unos procesos de infantilización del ciudadano realmente potentes en los medios de comunicación. ¿Los medios de comunicación son de quién? Son. ¿Qué esperáis de este último lanzamiento? Pues esperamos que pase, estábamos esperando que pase lo que está pasando, que está funcionando realmente bien. Y las nuevas canciones están superando a las antiguas que habíamos y que eran clásicos del grupo. O sea, escucha gente, generaciones, que no habían nacido cuando publicáis vuestros primeros trabajos. Es cierto, pero las cosas son así. La vida es lo suficientemente larga como para permitir esas cosas. Y así, aquí estamos. ¿Formatos físicos? CD, formatos digitales y hay un vinilo que contiene también un CD. El CD es para el diario, el vinilo es para las grandes ocasiones. ¿Cómo gestionáis el tema de todo este cambio digital, toda esta revolución que ha habido en redes sociales, etcétera, etcétera? Lo gestionamos muy bien, nos favorece el cambio digital. Nos favorece considerablemente. Porque la distancia entre un público y el artista ha desaparecido, se ha difuminado mucho con esto. ¿Qué formatos le gustan más a Jorge Ilegales? ¿El formato de festivales donde hemos visto muy cómodos, con menos espacio de tiempo, pero como más comprimido? ¿O la calidez de las salas, del pequeño garito de...? Yo prefiero un garito de tamaño mediano-grande. Es el mejor sitio para un concierto de rock. Los pequeños me gustan más todavía, pero no son rentables económicamente. Generas unos gastos que luego no puedes superar. Los grandes festivales nos favorecen porque así contactamos con público nuevo. Ilegales están ganando, ya te digo, mucho público nuevo. Y es el momento de que se nos contraste con otras bandas. Porque siempre que se nos contrasta con otras bandas, salimos con ventaja. No os va bien todo tipo de tamaños. Solo hay que tocar con la misma vemencia y con visión, estés donde estés. Seguís trabajando, viendo el panorama cultural como está. Vosotros con la trayectoria que tenís, ¿tú crees que va mejor o que sigue igual o que decrece el panorama de la cultura en general? Parece ser que hay gente a la que le asusta la cultura. La cultura es peligrosa para las élites. Por eso todos los individuos bien formados que han salido muy caros en España se han tenido que ir al extranjero. El gobierno anterior ha diseñado un país de pobres y lo ha conseguido. Pero España se empieza a aparecer, tiene trazas y rasgos ya muy intensamente tercermundistas. Y esto es peligroso. Esto es por haber sido mansos. La mansedumbre es altamente peligrosa. Yo propongo que hagamos temblar las páginas de la historia. No tengo ni puñetera idea. Lo podéis ver al lado. No soy muy bueno con las cifras y esas cosas. Además estoy metido en medio de una tormenta sonora, informativa. No tengo ni idea. En ilegales rock tenéis todas las fechas. En Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Granada, Sevilla, Gijón, Madrid... Y tenemos un montón de canciones. Lo sabremos cuando lleguemos allí. Lo sabremos cuando lleguemos. Vamos a verlo. Publico en Valencia. Mis amigos valencianos... Mojate, mojate. Cuéntanos algún sitio que le tengas que hacer cariño. Mis amigos de Valencia, que tocan en grupos, dicen que en Valencia están hartos porque dicen que es muy hortera. Que casi no hay rock. Y que hay montones de música esta, de fiesta para fin de semana, bacalatera, esas cosas. Es lo que dicen ellos. Vamos a ver qué pasa. Y además mañana nunca se sabe. ¿Qué sitio me gusta? Me gusta tocar en Quito, Ecuador. Yo conjo a nudo para tocar. Me gusta tocar en Madrid. Publico en Madrid es estupendo. En Barcelona han estado increíbles. Es el último concepto en el Apolo. Pero, en fin, vamos a ver qué pasa. Como vas a poner solo seis minutos, vamos a acabar con la entrevista. Y permíteme que tome la cerveza en paz. Venga. Está. Está terminado. Se ha puesto. Porque no vemos en República. No vemos pronto. Nos vemos. ¡Ni míralo más! ¡Ni míralo más!